¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Madre! Hijo mío, hijo mío, no es que por mí se me calle esto. Y es la palabra sagrada, hombre. Es la palabra de Dios, tío. Eso parece una Biblia, eso es un de esos manual de tránsito. De padre, que estoy contento, padre. Estoy contento, tú sabes. Qué contento yo me he puesto. Qué pasa, hijo mío, y esa contentura que tiene usted hoy, ¿a qué se debe? Imagínate, tú sabes que vino un amigo mío ese. Y después, no, déjame decirte, padre, algo ahí. Estoy contento porque hay una pila de muchachitas que están entrando aquí y van a ser mías. ¿Y por eso usted me tiene que asustar a mí así? Sí, sí, tengo que asustar a usted, padre, porque estoy contento. Y son muchachitas que entran nuevas, otras que entran sal. Oye, padre, estoy contento, padre. Las niñas así, ellas me quieren. ¿Sí? Sí. Me alegro porque son más muchachas para el... Va, 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 va. Va, Dios mío, ya que están buenas. ¿Qué digo? Se ven muy buenas. Buenas muchachitas de buena familia. Buenas, padre. Hola, padre. Hola, hijas. ¿Cómo están? Dios me las bendiga. Padre, ¿usted cree que me pueda dar su bendición? Yo te doy la bendición, hija. No me pide cosas más, por Dios. Mira, padre, eso es la muchachita. Oye, ellas comen chupa chupa. Y les gusta chupa chupa. Pero mira, hijas mías, lo que haría falta es que, por favor, den serio, que no lo chupen así porque pierdo el personaje. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Aquí está Satanás! ¡Satanás está aquí! ¡Ey, padre! ¡No, papá, no, padre! Un momento, padre Vijón. Lo veo un poco salidito del playa. ¡Madre Vijón! Un crío, vámonos mejor para la playa porque esta cura no me convence. ¡Van, van para la playa! Que no te convence, ¿no? Ven acá, mira. ¡Chao! Pero me llevan a mí porque, mira, yo vine a estar con chancleta. ¡Padre! Y yo no puedo más. No, no, vamos, vamos. ¡Van para la playa! ¡Van esas almas tan pecadoras, hijo! ¡Van para la playa! ¿No estás, eh? ¡Dale, padre! ¿Estás bien, ya, macho? Te bendecí. Y aquí la sevista te da a empezar el programa. Oiga, Dios te bendiga, eh. ¡Teclova TV! ¡Estamos activos! ¡Hola! Este programa está vejado, hey. Revisando las redes con mi barrio me encontré. ¡Ay, me lo encontré! Y quiero decirte que... ¡No te lo pierdas hacer! Con ese programa me enganché. ¡Qué clase, gala! Esto está bien, no es chiste, pregúntale a María, pregúntale a Tete. ¡Oye, pregúntale, 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 pregúntale. Pa' que lo sepa usted. Y ya sabe esto. Pa' que lo sepa usted. Y no se ve que cae, no se ve. ¡Oh, oh, 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 oh! Como sacona mi vecina, con las cosas de mi barco. Con las cosas de mi barro, yeah. Ahora no me lo pierdo. No, eso es mi barro. Eso es mi barro. Con las cosas de mi barro. Con las cosas de mi barro, yeah. Mi barro, mi barro, mi barro, mi barro, mi barro. Pa' que te mueras la risa. Pa' que tú pases un buen rato. De que mi barro, mi barro, mi barro, mi barro, mi barro. Y no te lo pierdas hacer, es mirar. Porque el humor es necesario. Este es mi barro, hey. Buenos días, profe. Ay, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hablas de África. África de cosas, tú. Oye, confíese en tan temprano. Buen día. Dormite fula. Yo tengo mi nombre. Buenos días. Buenos días, llévetelo en latín, ¿quién? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. 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 Oye. Habla. Eh. Niño. Mira, compóntense. Mira, tú sabes que aquí está prohibido venir en chancleta, ¿no? Venir en chancleta porque estaba jugando fútbol y me dieron el pie y me dieron el fútbol. ¿Te lastimaron en Juanete? Sí. Ok. No, no, no. Está bien, ¿qué es agua o algo? Sí, ya tomé. Ya tomaste. Maestra, maestra. Buena. 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 Ah, mira, qué bien. Buenos días. Buenos días, mi amor. Mi nombre está chida. Esa es la pregunta. La niña vino, pues ahí está jugando. No, no te burles de la niña, que no es un uniforme de su talla. Esa es la que es a mí y a mí le gusta el chupa chupa igual que yo. No hay uniforme de ese, maestra. No había uniforme de su talla. Le tuvieron que darle a la hermanita que todavía va para el preescolar. Está bueno, está bueno. Ha llegado el momento más maravilloso desde el día mío. Mentira. ¿Eh? Vamos a pasar la lista. Sí. Así que. Pasa la lista. Así de paso conocemos a la nueva niña. Ay, Dios mío, papi. Pasa la lista. Mira, que te veo fijo, papi. Dios. Maestra, me tiraron un taco. Oye. Mira, no te creas que porque estás al final de la clase no te estoy mirando. Y créeme que mi regla llega hasta allá y pica. Sí. Qué linda estás hoy. Oye, la maestra no te lo digo. Niño, respétame que yo soy mucho mayor que tú. ¿Tú crees que me viva en presa o qué te pasa a ti? Tan grande que estás ni que fuera de amor. Tío, una pregunta. ¿Pero tú eres soldado que estás con estos aparatos, hombre? No te burles del niño discapacitado. Mírate, hija. Él no oye. Y aparte es ciego porque no se quita las gafitas. ¿Te molesta? Él es rapero. Eso es para poder mirar bien. Caballero, él es rapero. Tienen que respetar la cultura. Ah, sí. Mateo, yo lo vi robado. Rapero, rapero. A ver, estos niños que están en el zorreo y en la... Ay, mi madre. A ver. A ver. Y esto, mi esposa. Ellos quieren estar. Ellos quieren estar. Ellos quieren estar. Lo tengo que vigilar muy de cerca porque cuando me dé cuenta, ya ella le está perreando arriba a él. No, no, no. Porque él es el papá, el hijo del papá, el director de la escuela. ¿El quién? Por eso hace lo que... Él es el hijo del que... Él es el hijo del que... Él es el hijo del director de la escuela, por eso hace nada. Está molesto. Ay. Mi amor, mira, guarda el cosmético, que aquí no podemos maquillarnos. Bueno, ustedes no pueden hacerlo. Hay dichos, pero es que... No, no, eh... Oye, no te maquilles más, que estás bien así. Ay, gracias, mi amor. Voy a pasar la lista. Pasa, pasa. Niño. Oye, la pasé la lista. Por favor, llevo tres horas diciendo que voy a pasar la lista. No, vale, ya, ya está bueno nada. Gaeo, Gaeo, ño. No vas. Hoy quiero ser amable. Hice yoga antes de venir para el base. Recógete, recógete, recógete. No vas. Gracias. Eh, voy a pasar la lista. Sí. Aquí tengo mi lista de Hello Kitty. Sí. Hoy tengo una fiestecita a todos por las noches en mi casa. ¿Están invitados? Sí. La fiesta del pechero. Oye, Gina, Gina. Perdóname. Hay fiesta, hay fiesta. Gina, Gina, como tú sabes, ambario. Ay. ¿Tienes otro guardado por ahí? ¿Tienes otro guardado? No, para que... No, no tengas pena. Déjalo ahí, que es para que lo suenes a cada rato. Porque esto parece que Piki se extiende. Maestra, que ella está fumando. Dios mío, mima. No he presentado ni siquiera tu nombre. Ya me estás dando dolores de cabeza. Pero hasta la pared en frente. Oye, la nueva candela. Mira. Dame la cochila, ven. Maestra, pero... Dame la. Y pinta labios ahí adentro. Sí. ¿Y cómo me pinto? No, eso no es problema mío, ven. Yo tengo problemas en los labios. No, me da igual. Vete a ver el dermatólogo. Yo tengo creyón. Agua. Agua. Te, 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 te. Gracias, Nene. Oye, je, je, je. Hombre, tú, 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 tú. No lo oye. No, no, no. Ah, yo sí bajo. Yo sí bajo. Hablo en idioma y todo. Estás calentito. Te sirven dos puntos, papi. Oye, pero van a... A la profesora de la pasada. No, no, no. Ya, esto es como que... Imagínate. Yo soy fanática de este color. Mira, tienes unas ganas de estrenar las reglas. Pero unas ganas de estrenar las reglas. Profe, este niño está haciendo trabajo en brudería. Mira, el otro tiempo le vudú a la chiquita. Niño, por favor. Maestra. Oye, oye. Cuánto tiempo es el castigo de la mochila. Mucho tiempo. Ok, voy a pasar la lista. La lista, ya. La lista, ya. Relájense, caballero, en serio. Yo tomé té de Pachamama hoy. Pachamama. ¿De qué, profe? Un té de Pachamama. Un té hindú. Un té hindú. De mamá que es mamá. Y Pachamama, Pachamama. Ok. Gustavito. Gustavito, Gustavo. Gustavo, Gustavito. El mismo. Jenny, la chirri. Esta. Como te vuelva a ver alándole los pelos, te vas a arrodillar ahí a la maceta esa hasta que se acabe la clase, ok? Y él arrodillado parece otra maceta. Jay, Jay, el malito, ¿dónde está? Jay. Se te cayó la pistola, dame la ven, aprovecha. Él es el avioncito. Jay, Jay. Oye, sordomudo. Ay, ay. Gracias. Esto va con los maquillajes de la otra niña. Ok. Eh, voy. Eh, Pepito. El yabó. Sato, Pachamama. Ah, tú eres Pepito. Hacham, hart, hart. Galleguito. Hacham, hart. 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 Sí. El galleguito. Aquí, maestra. Aquí, presente. Gracias. Y hablando de eso, maestro, mire. Tengo aquí para usted, mire. Gracias. Y para los chavales del barrio, mira. Medallitas. Tengo para hacer... ...los nombres. Tengo aquí para que muerdas las mojitas que tienen cara de mortel. Y el botón, el botón para pagar, ¿sí? ¿Dónde está? Tráemelo, ven. ¿Cómo se llama? ¿La mochilita? ¿También, maestra? Claro, ven. El hijo de Gallego. Gallego, me hace falta la cuentecita para hacer un salto. Yo quiero una cosita así para ponerme aquí. Oye. Sí, claro, mi niña. Te la voy a poner porque tú me la pidas. Espérate, que la maestra... Es la niña. Es la maestra. El tuti. Cállate la boca, deja caer la maestra. El tuti. El tuti. Aquí, mimi. El tuti. No, mimi, tío. Tío, maestra, hombre. Respeta, tío. Ay, Dios mío. Tenemos un niño que sigue de baja. Sigue de vacaciones por Nicaragua. Yuri. Hermano, hermano. ¿Qué pasa con eso? Urbanito. La viruela, el mono. Tienes la viruela, el mono. De todo. Machinga. Machinga. Ay, cuida con la cadeneta. Niño, ¿qué estás tocando? La niña nueva de la clase. Mucho gusto. Preséntate tú misma, mi amor. Mi nombre es Sachirita, la hija de Sachi. Quiero un mosquito. Sachirita. ¿Cómo? Sachirita. Mira, esas cositas son para la clase, no para jugar. Te lo puedes quitar, que no son pezones. Es que ella trabaja en el biti. Yo en el biti ahí. Oye, es una niña. ¿Y qué tú hacían el biti? Mi papá. Te toca los palos. El papá toca los palos. El papá toca los palos. Ya. Ok. Pasamos la lista. Hoy vamos a tener una clase muy sencilla. Hoy sí. ¿Lo viste? No fue él. Fue, maestra. Fue que... No. Yo. No. Me diste a mí. Esa blanca de unos reglazos. Me diste a mí. Vamos. Véjeme a la regla, maestra, que yo voy a por usted. No, no, no. Ya, ya. Quiere que él estrene contigo. No le va a hacer nada a él porque él es el que paga. Así que mire. Vamos. A ver, en la clase de hoy vamos a hacer algo bien sencillo. Sí. Para comprobar las habilidades que ustedes tienen. Ninguna, por cierto. A ver, como lees. Yo tengo una habilidad. Un momentico, mami. Sí, sí. Bájale las dos rayitas. Eh, niño. A ver. Tú, tú mismo. No. Profesor, ¿te estás fijando? No. Léeme algo, por favor. Mira, se te ve todo. El teléfono, el guión, la libreta. ¿Qué? No, maestra. Este no guión. Este no guión, maestra. Este es un poco más discreto. Eso es ayer, tío. Pero no lo tires, que se... Párate. Mira. No lo tires. Párate. 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 ¡Oye! Que te pare y lo recoja, te dije. Qué mal hecho tiene usted, eh. Eso. Métele. Métele. Suave con el gallego, que se... que se nos jode la importación este año. Ok. Eh, tú mismo, dale. Aprocha que te pica todavía y léeme algo. A mí... me... gusta... mucho... la... pin... pin... ¿La qué? ¡La gallego! ¡Pintura! ¡Pintura! Seguí que hice. A mí me gusta... Tienes que caer esta boca para que venga lo otro. Tú, chiva, toco atrás. A mí me gusta mucho la pintura. Mira, le hace falta que leas un poquito más en tu casa porque estás perdido. No sé, no sabes. A ver, tú. ve más chingas. No más chingas. Dejen la confianza. A los niños les gusta la escuela y a mí me gustan mayores. hein. ¡No más chingas! ¡Eeeeh! 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 ¡Aguaa! ¡Pareee! ¡Pareee! ¡Eeen, Mareee! ¡Pareee! 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 A ver, la niña no voy a hablar. Yo estoy caliente. ¿Eh? Tiene fiebre. ¿Y yo? Porque creo que tengo fiebre. Entonces abandona la clase, que no queremos aquí contar. No, fue algo que yo escribí, maestro. Ah, bueno, vale. Niño, toca a la hija, por favor. Yo voy a ver. Maestra, este es para usted. Oye. Dice, maestra, a mí me gusta tu cu, tu cu, tu, tu cu, tu cutis. Yo tengo una cancioncita. Yo tengo una cancion. Yo tengo una cancion de verdad. Pero tienes que levantarte y cantarla, mi amor. Ya le está levantando. Ahí, dale. ¡Acá anda! ¡Artenjito! No quiero coger el muerto, alemán. La ranta, ahí está andada. ¡Pajo África! Dámela, ven, dámela, no tengas pena. Está emocionado, por eso. Mira cómo llora de emoción. Será genaro, será lápido, pues son huevos, no son delitos. Oye, 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 oye. Pero qué costa es esto, mío. Caballero, pero alguien, por favor, puede decir algo coherente aquí, que no sea... Para reventarle a uno la cabeza. Mijo mía, oye, compadre. Y luego también. A ver tú. No, yo le pregunté, porque como él dijo que... A mí me gustan las astrúas, huevas astrúas. Pero nunca me gustan las astrúas. Mire, señores. A ver, ¿alguien más tiene algo que leer? ¿Alguien más quiere leer algo? Yo no tengo nada que leer hoy. ¿Por qué? Porque no tengo nada que leer. Empeate, porque aquí estás hablando y te metes en el texto de otro. Empeate algo. Yo voy a leer, tío. O sea, ¿qué más se inventa de usted? Fíjate una cosa que te voy a decir. La próxima vez que vengas a clase, te quitas el radio que tienes conectado en la oreja. Porque yo sé que lo que tú vienes aquí oyendo, descargas de babón y todo eso. Así que me haces el favor y te lo quitas. ¿Por qué quiere ser músico? Mira, mejor ni hables. Porque acuérdate que tú eso... No tiene barita el sordo mujo. Bueno, ya. ¿Nadie más tiene nada que leer? Sí, yo tengo otro que dice así. ¿Puedo poner de pie? No sé, no sé, no estoy muy clara en eso. Vale, sí, dale, levántate. Me pongo de pie. Ahí. Voy despacito para que el muchacho así con la cámara. ¿Pero tú crees que podamos terminar de mañana? Sí, sí, mañana terminamos. A mí me gusta mucho la cingue... Espera, espera. La cera, la cera. La cing... No, ah, ya. La cigüeña. La cingüeña. La cingüeña. Porque es en cingüeña. Sí, sí. Se dice en alemán... Han Hartan 50. Tú no te come las letras, tú se las añades. Siéntate, mi vida. Ya. Yo... Maestra, maestra, nos va a hacer una pregunta difícil. De geografía... O de matemática. No, no, no. Porque no quiero que ninguno de ustedes se me desmaye. Tenía preguntas complicadas, pero lo voy a dejar para más adelante. Dígame. Dígame. Lo que sí les voy a pedir es que en esta semana, en algún momento, me gustaría... Que escriban. Que ustedes trajeran una composición donde me hablaran de su familia. Ah, ya. Quiero conocer a su familia. Ok. Quiero conocer las características de su familia. No se preocupen, el habla del lado, se están entrando piñazos. Maestra. La directora... Tiene siete hermanos. No importa. Pero vean, que tú eres vocera del niño, tú trabajas tú eres influencer. Yo soy influencer. Ella sabe los cosenos. Ella recuerda a los de los cosenos. Deja lo que él hable por sí solo. La gente... Coseno y tangente de ocho. Ajá. Tangente de ocho... Es coseno izquierdo de la contrapelusa de... No, eso es trigonometría. Me encanta como ustedes se entienden la tontería que están hablando entre ustedes mismos, que no tienen ni sentido. Es el logarismo ahora. Es logarismo. Verdad. ¿Quieres cantarnos alguna otra canción, mi amor? Sí. A ver... Oye... No... No, yo iba a cantar esa, pero me da miedo. No, 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 dale, 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 dale. No, no, porque... Quienes cantar. Quienes cantar. Quienes cantar. Quienes cantar. Quienes cantar. Mira, mira. Mira, tú vas a decir... Por mi tío es cosa así, no me da miedo, no me da miedo. No, tú vas a decir... Ay, mi madre... Mira, la voz es esta. Ay, mi madre, pero qué clase de cabrón... Quienes cantar. Quienes cantar. Y tú vas a decir... Y tú vas a decir... Ay, pero qué clase de cabrón... Policía... Pero así mismo. Dale. No diga la palabra. Dale. 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 Oye, policía, la primera que hable. Ah, voy yo primero. Ah, voy yo primero. Ya tenés que decir que clase de cabrón. ¿Me puedes repetir lo que yo tengo que hacer? Ay, mi madre... Ay, pero estoy abogada. Ay, pero estoy abogada. Ay, pero estoy abogada. Ay, pero estoy abogada. Vamos, empieza. Y tú dices... Ay, pero estoy abogada y... 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 Oye, policía... Y... Vamos. Dale. Y nos vamos por allá por la arena. Ay, pero estoy abogada. Ay, policía. 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 Láquense todos en mi clase. Arriba, fuera. Ni cantar, ni tocar ningún instrumento. Ni nada. Váyanse. 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 Fuera. 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 Ah. Mío. La gente me van a matar a mí. A ver si puedo vender esto, por lo menos para comprar algo de beber, aunque sea. Esto no hay que aguantar. Esto no hay que aguantar. Maestra. Mi machina. La mía maestra. No, no. Váyanse. Llévense el aula. Tú también. No quieren las... Ay, policía cosero. No sé. Váyanse las mesas también. Las tizas. No quieren la... Esa es muy larga. e a la figura Tú eres mi ídolo, tú eres el Juan, tú lo sabes, tú lo sabes, donde quiera que esté, tú eres mi ídolo. Oye, pero ¿qué te pasa? Está buena, está buena, la leche está buena. ¿Se ve? Está buena. Se ve. Eso llegó hace poco, buena, buena. Sí, sí, se ve. Estás a otro nivel. Oye, mi hermano, no cojo la lucha con la vida, yo te veo siempre presionado, dando invadir, invadir. Mira, no cojas la lucha, mira. Haga la presión y relájate y vive la vida a los ricos, así como la vida, bro. Mira, tú vas a querer que no, pero yo, aquí donde tú me ves yo tengo mis encantos, bro. ¿Cuáles son mis encantos? Tú sabes bien cuáles son mis encantos. ¿Cuándo te voy a estar diciendo lo mismo? Bueno, mi amor, es que... Es que me tiene loco tantas cosas de ti. Ese tatuaje con la firma del lado allá. Y ese tío del lado acá. Yo te veo en internet. Te estás stackeando al Instagram. Bueno, lo que le estoy poniendo en internet es XXX. Me siento aquí. Para que tú se desplazas. Like, 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 like. No, que bien me siento con esto aquí. Chira, tú me tienes hasta el fondo del mar. Pero a mí me importa. Mi amor, pero este es perfecto. Espera tu propietico. Vamos a hablarte. Falta un pedacito de la paja. No me tienes para allá, para acá, para allá, para acá. Gastando más de dos tanques de gasolina. Pero a mí no me interesa lo cara que trae. Pero si ya bajó la gasolina un poquito. No ha bajado. Ha subido. ¿Qué pasa si no se las millas? He caminado más de 565 millas. ¿Qué pasa si no se las viajes? Ay, pero no me arrepiento de nada. ¿Qué me vas a decir, mi amor? Disculpame, que te hagas te asustido. Mi amor, que todo es a su momento. Tú tranquilito, que todo es a su momento. Chira, te lo juro por lo más grande que tú me tienes loco. Tú me tienes muerto. No te hagas la boba. Relájate. El otro va a normal metiéndose en el medio. Tú y mío. ¿Qué leyes se hace? Que está jugando, pero es mentira. Yo estoy muerto contigo, chira. Pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras. Si yo te voy a buscar, chira. Si tú eres una. Pídeme lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras, mi vida. Yo no cuento lucha con la vida. No, no, no. Se nota que tú no te cuento lucha con la vida. Venga, ¿cómo tú estás? ¿Qué cosa es esto? Que huele sal. ¿Qué cosa es que tomé? Me dieron dos y medio casi. Dos y medio. Esos peor, uno peor y pico. Mírate, mírate para acá. Mírate, mírate. ¿Pero cuántas tú quieres? Espérate, espérate. Pito, polonito, ¿dónde vas? Estás bonito. A la cena, 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 a la cena. Y es que más dura la tienes, sueño. No, no, que más, no, la vida, vida, que yo juro más que la relación, la relación yo juro más, me falta un pedacito de este, estás ahí, estás ahí, casi completo, completo, completo ahora, caballero podemos ir caminando, porque yo me muevo, chao, mi amor, chao, nosotros, yo vine a buscar a mi amiga porque se nos va a hacer tarde, tenemos que irnos, para la playa que este cuerpo necesita agua, sol y arena, mi amor, seguro que mi hermano, él, él, él se urlito y va para la playa porque un loco, no, pero que te digo, esta el, toquien me trajo esto hoy, yay, 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 yay. Para la próxima que me invite. Y se da su paz, sí, loco, eso, y se monte en ese canal. Bueno, para la próxima que me invite, tú no me habías dicho eso. No, pero ellos son siete, hermano. Ay, es que él es un poco aceleradito y cada vez que viene, tiene asildo. Y los siete son candelitas. Sí. Ah, tu no sabes nada. No, estos cuerpos necesitan solearse. Agua y arenita. Ah, si. Yo voy y yo me monto ahí. ¿Está? ¿Tú también vas para la playa? Ay, qué ganas de coger playa. Hija mía, hija mía, hija mía. Si quieres oír que a ese cuerpo le hacía falta agua y arena. A ese cuerpo, a ver el gordo. A ese cuerpo le hace falta agua y arena. Y una pila de cosas más, mi reina. Eso está. Es que, macho... Siempre viene también acelerado. Pero él va para la playa con nosotros. Yo no creo. Sí, yo ya la bendije. Cuando usted no había llegado todavía al barrio, ella pasó por el parque y se la dijo. ¿Qué le dices? La bendición, hijo. La bendición, la bendición, hijo. Cuidado, que te veo ahora sí. No, 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 para nada. Yo, por favor, imposible. Mira, ¿qué te iba a decir ahora mismo? Eh... Oígame, es que uno aquí no puede trabajar así en eso. Esta iglesia es angóstomo. Que diga el barrio, mira ni lo que hablo. Bueno, chicas, eh... No, es que yo sé que van a la playa. Van a la playa y la playa es un lugar muy peligroso. Aparte que es hermoso, pero también me gustaría dar la bendición. Y antes que se fueran para la playa, dársela. Ay, sí, padre. Con la palabra, hijo. Con la palabra, señor. Para que me las bendiga, eh. Ajá. A ver, que a ti ya te tengo muy vista en el barrio. Sí. Pero ella es nueva aquí en la zona. Padre, usted... Me gusta el 24, eh. Me gusta. Sobre todo porque parece una pancarta para el metro. Es grande. Se ve bien. Mi padre está un poco sato. ¡Órale! ¡Órale, mis padres! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué bonitos! ¿Cómo me les va? ¡Qué chido está todo! ¡Me encanta! ¿Cómo es padre? Ay, sí. Ay, qué tal. ¿Cómo estás? Sí, gracias, Nico. Ay, tan bonito. Me encanta este barrio. Tiene una energía así tan espectacular. Y sabe que estaba parada así por el caminito. Estaba escuchando... Vaya, no soy chismosa ni nada. Pero estaba escuchando que estaban hablando algo de una palabra. Por eso es que dije, pues... Wey, este es tu momento. Este es tu momento. Tienes que ir a ver si finalmente, pues, te toman la palabra en serio. A ver, que ya les cuento. Porque les veo así como con caritas achicopaladas. Bueno, mire, ya le digo. Yo quiero abrir una taquería. Va a ser una taquería súper chida aquí en el barrio. Y va a venir a... Cállese... Perdón, padre. Y va a venir harta personalidad a comer a la taquería. Entonces necesito, pues, todo el apoyo del barrio. Incluyendo... ¿Para qué? Pues el suyo, wey. ¡Chihuahua! ¿Cómo que? ¿Para qué? Pues para la lana. Pues para invertir. Pero... Sí, para qué. Ya Gallego estuvo para que... Ya hizo una inversión con Gallego. Pues no, que Gallego, que cosa... Ay, por favor. Pero... En serio, usted va a creer en este hombre. Mire, ya le digo desde ahora que no está escuchando. Ese señor es un huevo hervido sin sal, sin personalidad ni nada. Y lo de huevo no lo digo por lo blancuso. Lo digo por lo blandito, ¿sabes? Es que es... Con él no le va a ir bien, no, wey. Hija, hija, por favor. ¿Qué? Dejemos los huevos fuera de... Igual le puedo enseñar a hacer una tortilla. Yo soy buena haciendo tortillas. Las hago... Pues en ese caso, hasta hay un huevo para la taquería. No, cállese padre, no sé. No, usted no tiene manos, porque eso hay que amasar bien. Yo las hago de harina y las hago de maíz. Y me salen divinas las tortillas. Pero bueno, ese no es el caso. Yo lo que quería era, pues ya le digo que... Qué colorida. Invertir un poquito. Hola, ¿qué tal, guapo? Era invertir un poquito, ¿sabes? Para lo de la taquería. El gallego le está robando la lana. No, por favor. No me digas eso, porque ya lo tengo aquí. No, conmigo sí va a tener un negocio próspero. ¡Chihuahua! Oye. Mira. Se puede contratar. ¡Ay, qué guapa! ¿Es tantillera? Me gusta. No, no. Es que estoy preocupada con algo. ¿Qué dice? Hola, tantillera. Ay, padre, pero usted es un poquito... No, me deja ver. Váyase a tomar la hostia. Que me tiene un poco ya chingada. Ya yo me la tomo ella. Dígame usted, mijita. Tengo una duda. Es que... No me ponga carita así. Dígame. ¿Cómo es? Es que... Estás llamando mucho a Chihuahua. Es un perro. No sabemos quién es, ¿no? Oh, órale. Pues Chihuahua... Chihuahua es como si fuera un perro, la verdad. Es que es así de pequeñito y se pasa el día la visqueándose. Pero... Pero no es mi manager. Lo que pasa es que no se... Sí, ya. Conoce la ciudad. Además que no llega a la vista del auto y siempre está perdido. Se está metiendo en tus lados. Entonces, lo que quiere es que invierta dinero en el negocio. ¡Ay, eso, cuate! ¿Cuánto? Pues lo que usted pueda. ¿Cuánto? No sé, para una taquería, ¿me entiendes? Porque tú vas a tomar una tortilla y con unos guacamoles. No, y para mí. Acuérdate que voy a trabajar en baño. Y ella, hay que pagarle el salario a la niña que se ve que es cara. Sí, sí, sí. Bueno... ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Vengo para acá. ¿Usted sabe? No, nada. ¿Tú qué sabe? Nada, niña, nada. ¿Quién me lo imagino? Me parece que la hostia se la van a bajar con la mano derecha. Así sigue insistiendo, padre. ¿A quién le doy todo? O sea... El padre se ha comido el guión de todo el mundo hoy. No, 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 por si acaso, tío. O sea... Ay, el padre también es gallego. Entonces, ¿qué me dice, güey? ¿Qué me dice? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¡Ándale! ¡Pucha, chihuahua! Donde quiera que estés, me estás escuchando. ¡Ay, qué bonito, qué rechulo que está! ¡Qué pena que sea gay! Si no, ya le hubiera dicho sea gay, chihuahua. Pero es gay, chihuahua. ¡El gay! ¡Ah, no, que no es! ¡El gay! ¡Ah, perdón! ¡Ah, bueno! ¡Ay, pues, muchas gracias! ¿Sabes? Me voy a ir a hacer los preparativos de mi taquería. Y cuando lo tenga listo, mamacita, te aviso para hacer las tortillas. Y allá nos vamos todos a comer real. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, lo llevo, cuácer! ¡Ah, me mato! ¡Ya tengo chamba! ¡Papotecito! ¡Ay! Deberías de darme un tutorial de maquillaje. Sí, es que acuerde que estoy haciendo un personaje en una película, por eso salgo así maquillado, que parezca una mujer, pero no lo soy. Eh, eh, eh... ¿Qué tal? Hoy te tienen incómodo. Sí, qué manos más bellas. Y nos sentimos así identificadas. Ah, sí, por favor, miren. Un momentico, que estoy disgustadísimo. ¿Qué está pasando con esta gente en la frontera? Que lo que están viniendo son toda una cantidad de mujeres. Y los pepillos que yo hago el baile. Porque yo hago un baile. El baile con los pepillos. Porque eso son... Eso es cosa de hombres. ¿Qué pasa con esa gente que no llegan? Este barrio se está llenando de mujeres. ¿Y no te hace falta una bailarina? Claro que me hace falta, pero... Pero... Yo bailo. Sí. ¡Ay, Dios! Acabaron con... Oígame, pero mira... Con un secretario. Venga, por favor, usted puede rebajar eso. Que rebaje, rebaje eso. Usted está muy afectada. Es que... Él le viene un poco de mano. No, no, no. No, no, no. Ay, pero ¿qué la hace? Siempre viene un poco... No, no. Es que mi esposa ve el show... Confundido. Y se pone brava. El otro día llegué tarde... Juni, Juni, que no la conocemos. Claro. Juni, la rastrera, mi amiga. Usted, digo... Mi esposa... Mi esposa rastrera. El otro día llegué... Y ella sacó los... El brazo así. Oiga, tiene pelitos ella, ¿sabes? ¿También? No, pues... Porque tiene problemas de hormonas. ¿Qué pasa? Y me hizo así... Oye, me dijo, voy a hacer, no voy a bajarlo. Ella tiene una voz... Está afectada por la carretera. El polvo del Sahara la tiene mal. Igual que a mí. Mi polvo me tiene muy mal. El del Sahara. ¿El polvo? Oiga, ¿qué pasa? ¿Viste cómo tenemos muchachas ahora...? No, 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 no. No quiero muchachas aquí en el barrio. O sea, le faltan los besos. No, no, ya. Le faltan los pepillos. Los pepillos. Está bueno ya. Pero es que no acabamos de vernos. Y el cuerpo de baile... El cuerpo de baile... No hay cuerpo de baile. Los mulatones, los trigueños... A ver, para un cuerpo, ¿qué hacen ustedes vestidas así? Para la playa. Es que nos vamos para la playa. ¿A qué playa van ellas? Para la playa del barrio. ¿Por qué? No me voy a ninguna playa. Pues yo me voy con usted. Pero usted está invitado. Claro que puede ir. No, no puedo ir a la playa porque... No puedo ponerme en mi intrusa porque mi novia me regaña. No puedo andar en intrusa. ¿También? No es el problema. Por favor, ya está bueno ya. Voy a buscar a los pepillos esos. A ver, si hago un cuerpo de baile. Padre, usted contrólese. No, yo le llevo a la playa, hijo. Y se la doy. Sí. En la playa, claro. ¿Pero qué nos bajan a la playa? Es la palabra para que el señor me las cuide. Sí, pues. A ver. Cuide de la palabra. Sí, sí. Aquí está el diablo metido en este estudio. Sí, no. Sí, sí. Vaya, vayame a la playa. Yo voy porque yo... Yo no voy a la playa porque lo mío es buceo. Yo buceo en las profundidades. Sí. Yo bajo y cubo con un snorkel. ¿Cómo? 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 ¿Qué va a hacer? Me hago invención. Y me vuelto. Estoy disgustado. Vámonos ya. Nosotras no vamos a perdernos el tiempo. Nos vamos para la playa. No sé ustedes, pero nos vemos en la playa. No, 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 vámonos, vámonos. ¿Vámonos? Sí, sí, sí. No, no, vámonos, vámonos. Vámonos para la playa. Bien, como sea esta playa está hoy, eh. Está calentico. Está muy barrio, ¿ve? Ya que... Ya me parece que han dejado hasta la... La mecánica de esta mano. No es ley. Están todos los viejos. Me llevo. No, para la playa todo el mundo. Mentira. Todos son unos mentirosos. Al final yo he embarcado aquí. Solo aquí. Y al final no hay nadie. Del barrio de nosotros. Me llevo aquí. ¡Nadie de mi barrio! Es tan dolido. ¿Cómo que no estoy aquí seguro? ¡Ey! ¡Venga luego! Oh,ções, os voy aquí. Ere Gerry, como vengan, os voy aquí en laナuanca. Si, olá. Dios mío, os voy aquí en la Nua specific. Regresario, os voy aquí. Lo amo, es menos. He, mira que viene por ahí. Se va, que ves a temprapito. Me llevo enieve enopoly Es garanti, pero lo vemos todos. Que bien, que bien, que bien. Chicota, chiuota, como así. Chiuota. Ahí se al carne. Ahí se al carne y el din. así no mami así no así y 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